Es un tren ¡Suscríbete al canal! Música Yo tengo una idea, podemos ir, cada uno, dos personas, dos personas pueden ir por un camino, o sea, una persona con un padre, con un niño, porque mamá, yo y yo no vamos a poder ir, nosotros todos vamos por ahí, mamá y yo vamos por ahí. Música 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 y hemos subido por ahí vamos a volver a subir y aquí tenemos como la brújula del este oeste sudoeste 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 y bueno vamos a caminar más allá que todo el camino que tienes que tenemos aquí está la cabra montesa una pirámide una pirámide papá no te pongas en el video ahí está y ahora vamos a ir por aquí estamos en un crucero aquí está aquí está preparada ahora aquí tenemos y aquí tenemos el crucero fantasma la roca pues está ahí tenemos el perro el crucero fantasma ahí está la cabeza del rey poseidón no no papá pero son cosas y vamos a ir por ese puente tan chulo en ese puente imposible ahí es súper posible de pasar si lo estáis viendo sí hoy es un día muy lluvioso primero para primero llueve luego para que llueve todos los días aquí tenemos dos esculturas la del rey poseidón y la de la antigüedad Mugadón del Paracet miραimi mi miroimi Mugadón del Bar 믿ada Papá, toma. Es que me duelen las manos. Claro, pues dale flojito, no le des fuerte. Claro, está chulísimo. ¿A ti no? A mí sí. Me voy de aventura. ¿De qué? Ha habido un taller de jampán. ¿De qué? Una olla y va sonando diferentes puntos. Eso, te tienes que dar ahí la vuelta. Es que quiero tirarme. Papá. Como estamos cerca del conservatorio, está este parque de música. Es un conservatorio. Pues donde, si quieres estudiar música... No sé. Aquí hay unas maracas. Hoy vamos a hacer una aventura muy peligrosa. ¿Por qué chillamos? Música. ¿Qué tiene de peligro la música? Eso. Aquí hay unos cuantos. Bien. Muy bien. Un saludo. Si. Usted. Un saludo. Hay un saludo. Pues hui. ¡Suscríbete! 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 los juegos de Extinction, que pueda haber, los tienen todos en el Museo Jurásico de Asturias. Además tiene un precio normal. Esa es la compra del museo. Creo que los raptors son herbívoros, ¿no? No, papá. Hombre, raptor no creo que tenga pinta de herbívoros. Con ese raptor debe ser carnívoros, no. Mira, papá. Mira qué foto más bonita. No. Y aquí terminamos la visita al Museo Jurásico de Asturias. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!